Bueno, tenemos un tema que es la mega evasión. Ustedes saben que hay una... Ah, me piden que metamos el tema de Conacyt primero. Bueno, vamos al tema de Conacyt. Bueno, tenemos uno de los favoritos. Estos son temas que le vuelven loco al profe y a Hugo. De día de invadida, de noche yo amo. De día investigaba y de noche invadía tierras. Vamos a ver el material. Ah, cómo iba a ir. Esta semana se desató la polémica debido a las declaraciones de la senadora del Frente Oguazú, Esperanza Martínez, que atacaba a los panelistas del programa El Gran Debate, cuando estos debatían sobre el financiamiento de ciencia en Paraguay a través del Estado. Uno de estos panelistas, el doctor Milciades Benítez, denunciaba cómo muchas ONGs con objetivos marcadamente progresistas usaban los fondos del Conacyt para financiar sus campañas ideológicas de propaganda y movilización política. Gastamos ciento y tantos millones de dólares en una institución que se llama el Conacyt. ¿Y cuál ha sido la utilidad? Hoy compartimos el extraño caso de un militante progresista de una organización social denominada Desde Abajo, Rodrigo Rojas Camerone. El mismo figuraba cobrando honorarios profesionales en el Conacyt desde septiembre del 2015 hasta el mes de abril del año pasado. Durante cuatro años, cobró la suma de 280.650.000 guaraníes, algo así como 6.378.000 guaraníes mensuales a razón de 44 meses. Los pagos no siempre se hacían todos los meses, y por ello había meses en que llegaba a percibir hasta 12 millones de guaraníes. Una suma nada despreciable para un luchador social que viene desde abajo. Rojas Camerone figura como uno de los investigadores en formación de una ONG denominada Enfoque Territorial. En su página web, esta ONG declara que Desde Enfoque Territorial establecimos como ejes de trabajo fundamentales la justicia social, el fomento de la igualdad de oportunidades, la construcción de procesos sociales que tiendan a la organización y a garantizar el cumplimiento integral de las políticas públicas y sociales. Entre julio del 2016 y abril del 2019, Enfoque Territorial recibió del Conacyt la suma de 1.298.436.686 guaraníes, y para diciembre del 2021, esta suma habrá ascendido a 3.039 millones de guaraníes en virtud de nuevos proyectos adjudicados. Menos mal que en su página web dicen que fomentan la igualdad, ¿no? Pero esto no termina ahí. Nuestro Justice Social Warrior, Rodrigo Rojas Camerone, en diciembre del año 2018, estaba muy activo, siendo uno de los dirigentes sociales que invadían las propiedades del Cuartel de la Victoria. El conflicto inició aproximadamente en marzo y duró hasta diciembre del 2018. Durante todo ese tiempo, nuestro generoso justiciero, llegó a cobrar del Conacyt la friolera suma de 140 millones de guaraníes. Es decir, su estadía en la pretendida lucha por las tierras del Cuartel de la Victoria estaba siendo, en parte, financiada por el dinero que cobraba del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías. Y para cerrar el informe, vale decir que este Che Guevara paraguayo, tan burgués por sus ganancias, pero tan altruista por sus objetivos, ha estado muy activo desde entonces. En el año 2019, en el mes de octubre, defendió las invasiones de una propiedad en Luque, en la compañía Itapuamí, como menciona el diario ABC Color, y también ha participado en las recientes marchas por el Arancel Cero y las Ollas Populares. Gustos burgueses del amigo Rojas Cameroni, pero con fines sociales, ¿no? ¿Quién pudiera? Bueno, y una demostración de que la plata se usa realmente para actividades que tienen que ver con política, y con política, no en el buen sentido de la palabra, sino en invasiones de tierra, en actividades ilegales, o sea, estos tipos se financian con pseudo trabajos, que no existen, como lo decíamos la otra vez, hubo los famosos papers, copy-paste, ¿verdad? que presentan cada tanto para cobrar, para justificar el uso de la plata, y lo que hacemos es con la plata del CONACY financiar a activistas sociales, entre comillas, que en realidad son operativos de grupos políticos, ¿verdad? Grupos parapolíticos. Acá finalmente lo que esperanza, el llanto de esperanza, simplemente radica en que le sacaron la mamadera, imagínate, 1.298.436.686 guaraníes en primera instancia, y después 3.039 millones redonditos para Rodrigo Roja Cameroni y su gran investigación, mientras él se dedica a invadir propiedades ajenas. Esa es la zurda, la zurda jodida que tenemos acá en el país. Nosotros realmente esto es un modo operandi que hace rato, yo también estoy en ONG, no sé si decir lastimosamente o por suerte, nosotros no recibimos fondos del Estado, sabemos cómo se mueven, estos por día más o menos van creando instituciones nuevas que van metiendo dentro, no solamente de Conacyt, Conacyt entran bajo el ropaje de ser científico. Este mamarracho que está invadiendo tierra, por ejemplo, es un científico. Imagínense, estos que se autoproclaman científicos presentan estos papers, que son relatos, se conoce como ciencia del relato, como dijimos la vez pasada, son meras opiniones que de ciencia no tienen nada que ver, lo que utilizan es, así como decíamos la vez pasada en el escándalo Sokal, lo que utilizan es una estrategia formalista, o sea que tiene que sonar bien, puede parecer, tiene que parecer científico, por ejemplo, Alan Sokal, cuando publicó una barbaridad justamente para demostrar esto, dijo que la gravedad era una interpretación hermenéutica, y qué sé yo, o sea, palabras así sofisticadas, y hacía en síntesis y él concluía que la gravedad es una construcción social, ese era su trabajo, por eso... Y la gente le apoyó como Sokal. No, la gravedad es una construcción social, eso es el escándalo Sokal es famosísimo, ustedes pueden googlear, van a ver de qué se trataba su trabajo, bueno, de ese tipo son los trabajos, presentan cada cosa que no vas a creer, por ejemplo, la maldición del trabajo, se llama una obra que fue financiada también por Conacyt, no me acuerdo quién es el autor, y así ese tipo de cosas, la vida de Granchi, por ejemplo, cuando hacían conferencias y destinaban más de 800 millones de guarníes solamente para bocaditos, es una tragada de plata, pero ustedes no se imaginan y son cada vez más las ONGs que están ligadas a este módulo operandi, porque no solamente tenés en Conacyt, tenés, por ejemplo, ONGs que se crean para evadir contrataciones públicas porque tienen un tratamiento especial, entonces a través de las ONGs se digitan compras, por ejemplo, tener también instituciones que hacen capacitaciones de género y todo tipo de pelaje del zurdaje en otras instituciones, o sea que esto es una rosca gigantesca, lo hacen justamente para esquilmar el tesoro público, y vuelvo a recalcar, cuando digo tesoro público estoy diciendo que es nuestro dinero lo que se están llevando estos infelices desgraciados, todo esto nos había explicado en una clase, recuerdo perfecto, disculpadme Julián, nos había explicado en una clase el escándalo socal, y también que estas organizaciones se fortalecieron durante el gobierno de Fernando Armindo, nos había explicado correctamente, y hoy siguen tan campantes, siguen ahí vigentes, y ahora nuevamente repito, han perdido gran parte de esa autonomía que tenían gracias al dinero del Conacyt. Bueno, ahí tenemos todo eso que pasa ahí realmente. Julián, ¿quieres opinar algo? No, estaba pensando proponerle al profe, a ver si nos aceptan el proyecto, la caída del Sancho en la pendiente, a ver si pateamos algo ahí. Yo voy a presentar uno que una obra que se llama El barco flota porque no se hunde. No, si tengo que agregarle algún término. Tiene que ser la caída del Sancho proletario, por ejemplo, una cosa así. La caída... ¿Usted sabía, por ejemplo, que los ricos no piden moneda en los semáforos? Ah, mira, qué lindo estudio eso. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto nos va a costar ese trabajo y cuántos años llevaría, doctor? 3 mil millones al año, y les puedo presentar el trabajo completo ya en cinco años. Ah, bueno, tal. El reto volador, vamos a ver. No, lo que quieras. Lo que quieras, no, pero increíble. Ya vienen cuadrados por los 15 mil millones, vienen en carpeta nomás. Tiene. Bueno, realmente, realmente lamentable. Ahí tenemos a los niños ideologizados ya. Y son los hijos de ellos que quieren que salgan, que salgan. Le disfracen a sus hijos de ellos. No, no, en realidad no es así. Mi poeta lo hacen en los bañados. Por eso se llama desde abajo esta organización. Se bañado, doctrinan, efectivamente, tenemos comprobado, se bañado, doctrinan a los chicos en los bañados, le llevan galletitas, aprovechan el hambre de nuestra gente y se van y los adoctrinan desde muy chiquititos. Por eso se llama desde abajo, están en los bañados de esto. Bueno, vamos a escuchar el discurso de este muchacho en el congreso, justamente hablando, no sé en qué momento, hoy estoy limpiando mi protector, así que vamos al material ahora. Enfrente están compañeros de la Chacarita, vecinos, vecinas de la Chacarita, de los bañados, que porque el Estado no se hace cargo del problema de la inundación, cada vez que sube el agua tienen que seguir. Este movimiento de recuperación de tierra, compañeros y compañeras, y las ocupaciones que se vienen, son ocupaciones patrióticas, compañeros y compañeras, es pensando en todo el Paraguay. Ocupaciones patrióticas, ¿cómo sería eso? Ocupaciones patrióticas, el Guatamida calcula. Sí, le van a responder a Balazzo, las ocupaciones patrióticas, ahí vamos a serían a ser todo víctimas. No, y justamente, vos sabés que hay todo un concierto de ONGs que están detrás de esto, guay si vos te defendés de ellos. La vez pasada estamos viviendo unos campesinos que trabajan en serio, o sea, que agricultores, que recibieron balazos de estos tipos. Igual si vos te defendés, te viene Amnistía, te viene todas estas organizaciones internacionales adscritas a este módulo operandi, y que realmente hacen un infierno. Está Codeupi, por ejemplo, que aglutina a todas las organizaciones, bueno, organizaciones de izquierda. O sea, hay más de mil ONGs, todas como garrapatas, chupando la plata del Estado. Si no chupan de Conacyt, lo están haciendo a través del Tesoro Público directamente. O sea, que esto es un cáncer que ya hizo metástasis. Esto no sé cómo se va a poder atajar, ni se va a poder ya frenar, ¿verdad? Esperemos que se pueda frenar.